Con la integración de un expediente que cuenta con diversas actas circunstanciadas, material gráfico e informes de la autoridad que participaron en el hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga qué fue lo que realmente ocurrió durante el enfrentamiento de Tanuato, donde murieron 42 presuntos delincuentes y un policía federal. Por medio de un comunicado, el organismo federal explicó que abrió un expediente de queja por el presunto enfrentamiento del 22 de mayo y que desde ese mismo día envió a su personal para empezar una investigación y recabar pruebas de que permitan establecer si fueron vulnerados los derechos de los presuntos delincuentes durante el enfrentamiento. Luego de asociar este hecho violento con lo ocurrido el 6 de enero en Apatzingán, cuando el desalojo de un grupo de autodefensas frente al Palacio Municipal dejó al menos nueve muertos y ha derivado en señalamientos de que hubo ejecuciones extrajudiciales, la Comisión de Derechos Humanos repudió el clima de violencia e inseguridad que enfrentan varios estados de la República en los que se han generado diversos hechos que requieren ser aclarados. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.